La consulta fue maravillosa comparando con las anteriores cirugías, porque se tuvo en cuenta un registro fotográfico de mi rostro, de la nariz, el doctor me habló del tipo de piel que tengo y dado que era una cirugía reconstructiva, él me habló de la necesidad de que se hiciera un injerto de costilla para este procedimiento y finalmente él me habló de la viabilidad y pues quedé muy contento de todo lo que él aclaró en ese momento. Me habría gustado conocer antes al doctor Mauricio Suárez, dado que él me explicó con mucha claridad lo que había sucedido en las cirugías anteriores que no me lo aclararon, sobre los cuidados, los riesgos que debía haber tenido y que precisamente fue lo que generaron las dificultades respiratorias que tuvo. Él fue como muy puntual y eso facilitó el éxito de la cirugía que realizó con él.